Buenas, continuamos y vamos a ver que bestias nos encontramos por aquí Ah no, si este es el coronel, a este no lo voy a poder matar Lo que pasaba, ya se os mate a este hijo de puta ¡Escarradme! 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 ¡Venga! ¡Chao, cuida! Joder puta, te acabo de reventar Te acabo de reventar una bombona en todos los morros y el cabrón seguía vivo Tres malas Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Cabrones Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Aquí Allí donde vamos es proyecto de arma Mierda, mierda, mierda 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 El bloqueo de especímenes Venga, vamos Joder, no me extraña que sean agresivos Míralos como los tenían Voy a tener que cargar a todo esto Mierda 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 Esto está siendo demasiado fácil No, 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 pero ¿qué haces, gilipollas? Pensaba que era esto Venga, salgo a matarte, no te preocupes Ven aquí ¿Dónde estás? Siempre tiene que haber alguno Joder, puta Qué hostia me ha pegado ¿Dónde está la puerta que se acaba de levantar? ¿La puerta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue? Está guardado. Entonces vamos a mirar primero por aquí. ¡Mierda! Estoy subiendo todos mis archivos. Podemos repasarlos por el camino. Por cierto, no te toques la nariz. Nos está viendo en las cámaras de seguridad, pero no puede oírnos, así que puedes llamarlo lo que quieras. Parece que se transfirió el archivo. Podemos tomar el ascensor del lobby principal, pero hay que cruzar el área de contención. Confío en que hayáis acabado con todos los especímenes. Esto no pinta bien. Hay un montón de fuerzas replicantes entrando en la instalación. Deben estar juntándose por tu firma telequinética. Eres como un imán para ellos. Tengo algo que puede interesarte. Lo tomé del laboratorio de armas experimentales aprovechando la confusión. Ahora que recuerdo, ¿has visto alguna vez un hipopótamo luchando? Empiezan a moverse y menean la cola a toda velocidad y se llena todo de mierda. Es de locos. Empecemos. Es solo un prototipo y tiene algunas cosas que mejorar, pero es muy eficaz. Pero este tío, ¿de qué va? Toma el arma de energía. Joder, sí, pero qué arma dejo. ¡Dios, toque mierda, es! ¡Hijos de puta! ¡Ah, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Lleva cámara termográfica. Sí, claro, pero a la velocidad que se ha movido ese hijo de puta. Por mucha cámara termográfica que lleve. ¡Udil papu! Esperemos que ellos no lleven armas de estas. ¿Dónde estás? ¡Ah, que te habías escapado! ¡Se me había escapado uno, macho! ¡F super F! Con esta pedazo de arma, ¿cómo voy a morir, hombre? ¿Cómo voy a morir con esta pedazo de arma? Y además rebota, o sea... ¡Ah, ah, ah! Vale, ya sé que... No, 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 este tipo de armas no me terminan de convencer a mí. Las que rebotan no, porque me termino matando yo solo. ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Qué pedazo de arsenal! Pero no tiene para el francotirador. ¿Qué hacemos? Nos llevamos a Submachingun. Venga, va, sí. No, 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 escopeta no, escopeta no. No, no, escopeta tengo la mía. ¡Ah, no se me había escapado! ¡Arriba! ¡Arriba! Otra vez por aquí No deberían estar matándose Entre los monstruos y ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es mejor para el cuerpo a cuerpo y este es mejor para más larga distancia Vale Coger Pobres especímenes Nadie les quiere Este que llevaba de arma Un cabezado en martillo Y ahora por donde me tengo que ir Amenaza localizada Mira todavía hay cosas de los niños Aunque ya no parece una escuela para nada Esto ya de escuela tienen A y menos ¿Dónde? ¿Dónde está el objetivo? Creo que hay que saltar Oh no, no, no Soy enemigo Yo no soy enemigo Soy un amigo Solo porque estoy matando a tus compañeros No, no, no Tres Cuatro Y Sigue Sigue Mierda que no tengo que estar recargándose todavía Mierda que no hay Mierda que no hay Aguanta el cabrón este ¿Qué? ¿Queréis jugar duro? Me he hecho daño a mí mismo Por eso no me gustan las armas que rebotan No me he hecho daño a mí mismo No me he hecho daño a mí mismo No me he hecho daño a mí mismo ¿Veis eso? ¿Veis eso? El hijo puta Que ha matado al pobrecillo Está aquí Está cansado de llevar... no no estaba ahí mira lo... Mira el cadáver Bueno, solo me queda una munición Y creo que faltaba uno Habrá que hacerlo a la vieja usanza Te veo Hostia, puta Es que dan miedo hasta muertos Los cabrones Que sabía que iba a salir por el ascensor Y además hacen daño eléctrico Alrededor Solo tienen que ir dando vueltas alrededor Mío Espérate que aún faltan los robots una vez No sé para qué coño he dejado No sé para qué dejar el fusilador El de francotirador No sé para qué No sé para qué Entra la PCB que nos vamos Vámonos Vámonos de aquí ya Vámonos de aquí Vamos bien, Manny, sigue Yo vi lo que le pasó a Harry No hay nada que pudieras haber hecho Veamos los datos de Snakefist El hijo de la gente No hay nada que pedir Tenemos más que suficiente para construir a Armacan para siempre Si es que sobrevivimos por hacerlo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!